Ahora es el momento del pollo. ¿Qué tenés que hacer? Colocar aceite de oliva, condimentas con sal entrefina y pimienta blanca. Voy a preparar el pesto. Coloco tomates secos que ya están hidratados con agua, almendras, hojas de albahaca, muchas hojas de albahaca, un poco de pan rallado, una cucharada, bastante aceite y pimienta blanca. Yo le voy a dar un poquito más de acá de temperatura para el pesto. Zapallo, manteca. ¡Suscríbete al canal!